Saludos amigos y amigas del canal de las recetas de los hortelanos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer unos estupendos y crujientes aros de cebolla, vamos a ver cómo se hace para nuestra receta de aros de cebolla vamos a necesitar unas cebollas grandes y hermosas un poco de harina, pan rallado, huevo, leche, levadura o polvo de hornear, un toquecito de pimienta, sal y como no, aceite de oliva del bueno para freír bueno pues lo primero que tenemos que hacer es pelar y cortar la cebolla en robaja, vamos a ello bueno para pelar la cebolla lo primero que haremos le vamos a cortar la parte de la zona de las raíces y del tallo en estos cortes como la cebolla no tiene una cinta estable que tener mucho cuidado cortamos por aquí, cortamos por aquí le quitamos las capas externas que son las más duras una vez que la tenemos pelada la vamos cortando en rodajas aproximadamente como de un centímetro si tenéis una herramienta de corte que os pueda, una mandolina que os pueda ayudar mejor una vez que la tengamos cortada vamos sacando los aros uno a uno y esta parte central o los aros más pequeños la vamos a reservar para otra receta ahora que ya tenemos todos nuestros aros seleccionados lo que vamos a hacer lo vamos a poner en un recipiente que vamos a poner un poquito de harina el sentido este de ponerle harina es para que la cobertura crujiente se adhiera mejor pues ahora para la pasta de reposado lo que vamos a poner aquí va a ser un vaso de harina de repostería harina blanca vamos a poner una pizquita de sal una cucharadita de levadura o de polvo de hornear vamos a mezclar esto así un poquito le vamos a dar un toquecito de pimienta le ponemos la leche un vasito también la misma cantidad que de harina y el huevo lo mezclamos todo muy bien ya tenemos nuestra pasta de reposado lista el pan rallado y ya lo que iremos haciendo es mojamos el aro de cebolla dentro de nuestra masa de reposado la pasamos por, lo escurrimos bien, lo pasamos por el pan rallado ahí que se embadurne bastante bien y la reservamos así hasta que la tengamos todas mojamos rebozamos en el pan rallado bien embadurnado y reservamos ahora que ya las tenemos todas terminadas lo que vamos a hacer es que las vamos a dejar reposar un poco yo las voy a meter en la nevera como una media hora y a continuación empezaremos a freír bueno tenemos un perolito con aceite al fuego y ya en el momento en que este el aceite caliente caliente pues empezaremos a freírlo con mucho cuidadito uno a uno nuestros aritos de cebolla bueno cuando estén así doraditos por un lado le vamos dando la vuelta y cuando estén listos pues lo sacamos ahí en un papel absorbente que escurra muy bien pues listos nuestros aros de cebolla súper crujientes hechos con estas cebollas gordas de nuestro huerto espero que les haya gustado la receta si es así por favor denle naditos arriba en sus comentarios abajo compartan este vídeo con sus amigos en las distintas redes sociales y por favor si no se han suscrito al canal háganlo que me haría muchísima ilusión hasta el próximo vídeo chao adiós aros de cebolla súper crujiente cebollas gordas y hermosas del huerto rebozadas con harina, huevo, leche, un poquito de levadura, sal y fritas con aceite de oliva rebozadas con pan y quedan crujientes y riquísimas